Vamos a platicar con el abogado José Rafael Sánchez Sánchez, ya hemos platicado con él en ocasiones anteriores y pues es un asunto vigente, ¿no? Tanto ayer como hoy y tal vez mañana estamos hablando de la gente que necesita atención médica. Bueno, tan solo hace unos minutos acabamos de escuchar un caso, ¿no? Serio, pues olvídese de lo dramático, ¿no? Pero que necesita atención. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido, buenos días. Gracias, Hugo. Buenos días. Pues aquí de nueva cuenta. Vine el 14 de octubre, hace como dos meses y medio. Inició un proyecto de ayuda, atención médica a la gente que lo necesite. Atención médica, entiéndase, estudios, cirugía, medicamentos, etc. Y pues gracias a Dios, en aquella ocasión me llamó mucha gente. Aquí tengo un listado de personas que ayudé. La señora Rosa del Carmen, de Lisette, necesitaba medicamentos, ya se los proporcionaron. La señora Isabel García Bravata, de la clínica 46 del IMSS, necesitaba una operación de piedras en la vesícula vilar. Igual se la hicieron. O sea, para no leértelos todos, tengo como ocho personas que ya recibieron atención médica entre medicamentos, estudios y cirugía. Ahora, ¿qué hiciste? Esa es la pregunta. Porque sabemos, pues, que el sistema de salud público sí tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y en ocasiones, pues no se le puede brindar la atención médica debida a los derechohabientes. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hicieron estas personas? Mira, por ejemplo, viene, para no tocar eso, viene la señora María y me dice que en el Juan Gran le ordenaron unos estudios y no se los quieren hacer. Me pasa copia simple de la orden de esos estudios y yo le tramito un juicio de amparo. La respuesta del juicio de amparo la tengo en tres, cuatro días. En donde nos tardamos un poquito es en que el juez le notifica al hospital y el hospital haga caso. Pero entre ese lapso median unos diez, quince días. Si es cirugía, pues tarda un poquito más porque a veces se ordenan estudios preoperatorios. Pero, por ejemplo, a esta señora, Isabel García Bravata, que la operaron de piedras en la vesícula biliar, en la cuarenta y seis del IMSS, la operaron como en un mes y medio. Y ya tenía meses que no la querían atender. Entonces, le ordenaron estudios preoperatorios y como al mes y medio la operaron. A lo mejor, y no conociendo el caso de la señora, ¿verdad? Y no es la intención, pero estoy pensando en los escenarios. Le dicen, no tenemos lo necesario para operarte, por eso no, y te tienes que esperar hasta el año que entra. Ahí entras tú, le promueves ese juicio de amparo y ellos tienen que conseguir lo que les hace falta para poder operarla. Así es. Si dicen que no hay médicos, pues consiguen o llaman al que esté de vacaciones. Tú ves cómo le haces, pero tienes que darle el servicio al derechohabiente. Así es. Ya por criterios de la corte, el hecho de que no haya personal, insumos, equipos, eso no es justificación. El derecho a la salud está consagrado constitucional e internacionalmente, entonces no hay pretexto, pues. Y en un dado caso que, de plano, el hospital cualquiera diga, no, es que no puedo, se tiene que subrogar. ¿Sabes qué? Así tengo un niño de la señora Rita, el nombre del menor no lo voy a dar. Tiene un problema en la rodilla, entonces no lo querían atender. Le promoví su juicio de amparo y ya lo están atendiendo. Pero el niño necesitaba una resonancia magnética en su rodilla. Y de plano, el hospital del niño dijo, pues no tengo. Entonces el juez le digo, subroga la la brevedad posible porque el menor la necesita. Y así pasó. Oye, y bueno, al final se está aplicando la ley, pero el punto aquí es, parece que todavía en algunos casos hay que obligar a la autoridad a hacer su trabajo. Así es, Hugo, porque desgraciadamente ahorita el proyecto me da para ayudar a gente, pero en un futuro me va a dar para realizar investigación de campo, por ejemplo, el IMSS, ¿no? Para ver cuántos equipos de tomografía tiene, cuántos derechohabientes están adscritos, cuántos debería tener, pero es un poquito más complejo y ahorita, ahorita no tengo la capacidad para hacer eso. ¿Para qué? Para obligar a los hospitales a que tengan los equipos, los médicos, los materiales necesarios, dependiendo a la cantidad de gente que lo necesita. ¿El programa este que echaste a andar unos meses atrás sigue su marcha? Sí, sí, sí. De hecho... ¿Tienes capacidad de atender todavía a más gente? Sí, sí, sí. De hecho vengo a seguir ofreciendo la ayuda a toda aquella persona que necesite ayuda por falta de atención médica de parte del IMSS, Juan Gran, Rovirosa, Hospital del Niño, de la Mujer, cualquier hospital me puede contactar y ya se le ayuda. Claro, vamos, estamos hablando de los distintos ámbitos de gobierno, sea del federal, sea del estatal. Así es, federal o estatal, inclusive militar, pues, o de Pemex, cualquier hospital público. También decirle a la gente, tú eres un profesional del derecho. Sí, soy abogado particular. O sea, ¿cobras una comisión o cómo procede ahí? No, este proyecto eventualmente sí cobro, porque es mi trabajo, pero este proyecto que estoy implementando es totalmente gratuito. Entonces la persona que me marque, me diga, abogado, lo escuché en el reportaje, quiero ayuda porque no me dan medicamentos, no me dan cirugía, pues yo le ayudo con mucho gusto. La cito en mi despacho, hago que lleve todos los papeles que tiene y al día siguiente o a los dos días le estoy interponiendo su amparo, pues. Bueno, danos el teléfono de tu despacho y dónde está ubicado para que te vayan a ver. Sí, 9931 47 76 63. Ese es mi número de teléfono y como pueden llamar o de preferencia WhatsApp, porque a veces sí anda medio saturado, ¿no? Lo repito, es 3147 76 63. Y mi despacho queda en calle Juárez, 106 Altos. En el centro. En el centro de Villahermosa. Danos una referencia. La casa de los Azulejos y por ahí hay un Kentucky igual, en frente al Fonacot, exactamente en frente al Fonacot. Estás hacia el estacionamiento Pino Suárez, me parece. Sí, un poquito más para allá. Hacia allá, hacia esa zona. Sí, sí, exactamente en frente al Fonacot, bajando Plaza de Armas por unas escaleras que hay de un puente, de un estacionamiento a desnivel. Sí, el estacionamiento Pino Suárez. Ah, exacto, exacto. Ahí por donde estaba la caldereta más o menos. Bueno, vos no la conociste, ¿estás chamaco? ¿Cuántos años tienes? 34. Ya ni tan chamaco, pero sí, está joven, pero bueno, ya tiene esta experiencia atendiendo este tipo de casos. Aquí nos presentaste unos cuantos, me imagino que has atendido más. Sí, 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 así es, pues ya llevo tiempo dedicándome a esto, digo, los anteriores sí los he cobrado, pero del proyecto van como 10 personas que he ayudado, sin cobrarle nada, del 14 de octubre a la fecha, en dos meses y medio se ha ayudado a 10 personas. Bueno, y alguien dirá, ¿y por qué haces esto? Pues ahorita, ahorita, porque puedo. Ya el día que no pueda, pues ya lo dejaré de hacernos, simple y sencillamente porque puedo, porque hace mucho tiempo pasé un caso similar y porque puedo, básicamente. Estás sensibilizado con esta cuestión, me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces ahí está esta opción que ofrece el abogado José Rafael Sánchez Sánchez, programa de ayuda para personas que necesitan atención médica. ¿Quieres agregar algo? No, 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 pues que la gente se deje ayudar porque a veces de plano está la ayuda. Tengo mi página de Facebook igual. A ver. Ahí está toda la evidencia en donde he ayudado a gente, pero a veces la gente es incrédula, pues. Pues hay malos casos, ¿no? Sí. En otros lados que chocan contra eso, pero ahí lo pueden usar. ¿Cómo se llama tu página? Abogado Rafael Sánchez. También es difícil. Abogado Rafael Sánchez. Bueno, te agradezco que vengas a Telerreportaje. Gracias, Hugo. Órale, pues que tengas un feliz año. Gracias. Gracias.